¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con las primeras declaraciones de Kiko Matamoro una vez recién casado con Marta López Álamo. La verdad que, bueno, antes de empezar, bueno, ella, ya habíamos visto su traje, poco más que comentar, él, yo, comentar el traje, me gusta comentar estas cositas, sí que es verdad que, digamos que últimamente hemos visto a muchos que se han casado con trajes estrafalarios, que si blancos, que si de colores, de verdad, me gusta lo clásico, ¿no? En el sentido clásico, pero con tintes modernos, pero no es necesario, yo que sé, vestirse, yo que sé, de azul, claro, de blanco y negro, como Raúl Pireto y esta gente, ¿no? La verdad que me ha gustado, me ha gustado mucho el traje de Kiko Matamoro, chaqué creo que se llama, que es un poquito más larguito por detrás, como todos los que se casan. Bueno, y deciros que las primeras declaraciones, pues la verdad, las ha regalado, es verdad que tiene una exclusiva con lectura, pero bueno, ha dado unas palabritas a Sálvame y a los reporteros que estaban allí presentes. Y bueno, vamos a escucharla, vamos a verla, como entenderéis, ya sabéis por el tema del copy, que os puedo poner por trocito, en pequeñito, en ocasiones lo quitaré, os diré así para que escuchéis, porque tampoco puedo ponéroslo todo 100% con la cámara para no tener problemas. Lo que sí os pediría, por favor, antes de empezar, que reventemos el botoncito de las suscripciones, de los likes y campanita, para que os avisen de los vídeos y de los directos. Allá vamos, mi gente. Vale, bueno, es el recuadro de la izquierda, ¿vale? En el de la derecha está Diego Matamoro, ya se ha causado noticias, que por lo visto se sentía un poco indispuesto, ha llegado 40 minutos tarde, Diego Matamoro. A la boda de tu padre, tú los dos días antes, tienes que comer sano, limpio, que habrás comido, que habrás comido, chiquillo, ayer, o para sentirte mal. Los días previos a estas cosas, hay que comer suave. Oye, a lo mejor es por los nervios, no lo sé. Bueno, vamos allá. A ver si la canción esta de la boda tiene copy del titi, 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 titi. Ah, por cierto, por cierto, por comentaros, ¿vale? Invitados que he ido viendo. Aquí tenéis por detrás, que no se verá muy bien porque están chiquititos. Anuar, Beno, el hermano de Arraf. Como sabéis, han ido algunos de los excompañeros de Superviviente. Oye, Kiko Matamoro ha invitado a los que él ha considerado que en Superviviente ha hecho buena amiga. Estaba también Tania, Alejandro, es decir, varios de los excompañeros de Superviviente del año anterior los ha invitado. La verdad que, bueno, parece ser que hicieron buenas migas. Y para incluso meterlos en una larga lista en la cual sí falta Anita Matamoro. Laura Matamoro ha hablado también y la ha visto en declaraciones que le hubiera encantado que hubiera estado. Pero bueno, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Que por tema de que Macó que está de por medio, pues Anita haya decidido no ir. Entiendo que Kiko Matamoro no ha sido el mejor padre. Pero bueno, sí que también es cierto que en el último año Kiko Matamoro, por actividad y por pasiva, no sabió cómo decírselo, ¿no? A lo mejor le ha faltado una llamada de teléfono. Creo que la ha hecho, no lo sé. Si no la ha hecho, pues entiendo que no vaya, ¿no? A lo mejor ella esperaba que la invitara formalmente con una llamada de teléfono, visitándola. No sé cómo ha sucedido, la verdad. Pero bueno, vamos a ver el momento de las declaraciones de Kiko Matamoro a Sálvame. De Kiko, sonrisa ahora de Marta después de toda la tensión. Se besan. Concediendo la petición de todos los invitados. Bueno, lo bueno de Kiko Matamoro es que cuando le echan el arroz en el pelo, no se le queda. No sé por qué. Qué chiste más malo, ¿eh? Se besan, sonríen. Se les ve. Pues ya los estáis viendo. Si es que sobran las palabras en estos momentos. Cuando alguien saca de casa y él estará sonriendo de esta manera. ¡Enhorabuena! Bueno, la cara de nervio de Kiko Matamoro, ¿eh? Y bueno, ahora va a saludar incluso Marta López Álamo cuando llaman a Kiko. ¡Enhorabuena! Fíjate. ¡Marta! Mira, Marta nos está saludando en este momento. Saluda también al fondo, ya no solo a los invitados, sino a todos los curiosos que han venido a acercarse. ¡Qué maravilla, Kiko! ¡Felices! ¡Sí, se lleva un chaque! A mí me encantan, me encantan las bodas. No sé vosotros, ¿no? Pero a mí me encantan las bodas. Es verdad que hay que soltar un poquito el parné, pero bueno, me encantan las bodas. ¡No quiero llorar, eh! ¡No quiero llevar a estar un churro! Fíjate que el traje de Marta está sumamente ajustado. Que le gusta el protagonismo a Terelu también, ¿eh? ¡No quiero llorar, no quiero llorar! Pero vamos a ver, si no te ha invitado, tú no tienes que llorar, amigo tuyo no, ¿eh? No, entiendo. Cuando no te ha invitado, siempre han tenido un tirayafloja entre Kiko Matamoro y Terelu. Por eso no la ha invitado, evidentemente. Pues porque no la considera su amiga. Compañera, sí, pero amiga no. Bueno, compañera por poco tiempo, también lo digo. Hombre, Kiko, aparte que se la hayan hecho a medida, Kiko físicamente trabaja, trabaja mucho. O para pesar de edad que tiene, trabaja mucho en el gimnasio y es lógico que le siente bien el traje, ¿no? Bueno, me he emocionado mucho. Primeras declaraciones, ojito. Muy bonito, muy emotivo. Es que entiendo que, para colmo, los muy torpes de Sálvame están hablando por encima. Y el barullo de la gente los cotilla, aparte de los invitados, ¿no? En un momento se me han saltado las lágrimas. Está hablando Kiko. Ha merecido la pena. Sabemos que ha habido mensajes. Pero bueno, ha merecido la pena. Ahora se dan cuenta que está hablando Kiko. Joder, macho. Es muy emotivo, incluso de tu hijo Diego, ¿verdad? Sí, así ha sido. Sí, pues lo visto Diego, bueno, ha leído unas palabras que ha emocionado no solo a él, sino a Laura Matamoro, que la ha escuchado en unas declaraciones. Y bueno, aquí en este vídeo pues doy toda la información que pueda, ¿no? Sí, ha sido muy bonito. Sí. Y no ha vestido igual que tú, además. Igual. Bueno, ya lo sabía porque le llevé al sastre yo. Es absurdo. Le preguntan, oye, qué casualidad, tu hijo ha ido vestido igual que tú. Bueno, casualidad. Es que lo llevé yo al sastre, ¿no? Evidentemente pues han querido ir vestidos iguales. Pues ya está, ¿no? A mí me parece bonito, me parece bonito, ¿no? Que un hijo quiera vestir como el padre y que el padre quiera que su hijo viste igual, ¿no? Ha sido muy bonito y la verdad, muy emotivo. Estoy hiperfeliz. ¿Más de cuatro años después te lo imaginabas así o has superado las expectativas? Pues siempre fabulas, pero la emoción que he sentido no la esperaba. Bueno, pues muy emotivo, hiperinmotivado, hiperfeliz, ha dicho. ¿Qué es tan especial? Pues nada, que... Ahora me se queda. Los momentos que ha vivido ahí, pues bueno, para él se quedan, ¿no? Emociono, ¿eh? Me emociono porque es que de verdad que es que Kiko está emocionado. Está al borde de la lágrima, ¿no? Es que claro, nosotros estamos hartos de ver a Kiko Matamoro, que digamos que es un animal televisivo, que está enfadado, que grita, que se pone de pie, pero no sé cuánto. Y ahora de repente lo vemos ahí tan sensibilón. Bueno, pues sí, sí es verdad que a lo mejor los compañeros se puedan sentir un poquito, ¿no? Emocionados por él. Bueno, pues nada, desearles que tengan muchos hijos y que vivan muchos años juntos, mi gente. Estas son las últimas declaraciones, fuera broma. Me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.